Los datos que dio a conocer el gobierno provincial ya el mes pasado, el IPEC, dan una inflación al mes de noviembre del 45,5%. Por lo tanto, con los salarios del mes de enero, porque venimos atrasados dos meses con la cláusula de actualización automática, los estatales tenemos que cobrar una diferencia del 4,5%, es decir, que es la resultante del 41% que cobramos en octubre al 45,5% que es la inflación del mes de noviembre. Esto debería haberse liquidado con los sueldos, pero por una cuestión administrativa, el gobierno de la provincia salió a aclarar que como es presupuesto 2019, se va a pagar en planilla complementaria inmediatamente después del cobro de los salarios ahora en los primeros días de febrero. O sea que en una planilla complementaria, tanto los activos como los jubilados y pensionados van a cobrar la actualización o la cláusula gatilla correspondiente al mes de noviembre, que resulta ser un 4,5%. ¿Y esto se sigue aplicando para lo que va a ser diciembre también? Sí, exactamente. La inflación final del año medida por el IPEC, diciembre de 2018, diciembre de 2019, fue del 49,3%. Es decir que con los salarios del mes de febrero, los estatales tenemos que percibir un 3,8% que es la diferencia final entre el 45,5% que vamos a cobrar ahora en enero correspondiente al mes de noviembre y el 49,3% que resultó ser el final del porcentaje inflacionario del año. Esta cláusula nos ha permitido llegar a un aumento final en el año del 49,3%. Fíjense que nosotros arrancamos con un aumento que se discutió en las asambleas, en los plenarios, y que nosotros siempre planteábamos que no era el eje del porcentaje, si bien es importante porque adelantamos inflación con el porcentaje inicial, que fue del 9% y del 9% en julio, completaba un 18%. Lo fundamental era sostener la cláusula gatillo y cómo se aplicaba. Fíjense que de ese 18% originalmente acordado, nosotros vamos a terminar percibiendo el 49,3% de aumento. ¿Una de las claves para la negociación de este año va a ser justamente mantener la cláusula gatillo? Sí, seguramente eso va a ser una de las claves. Además el propio gobierno de la provincia, el ministro Saglione, en reiteradas oportunidades al momento de comparar la política salarial de la provincia de Santa Fe, siempre reivindicó la cláusula de actualización o gatillo como una herramienta para preservar el poder adquisitivo de los sueldos de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Así que suponemos que no ha cambiado de opinión o no van a cambiar de opinión las autoridades del Poder Ejecutivo y tanto nosotros como ellos vamos a seguramente acordar la continuidad.